Pero también hay que estar enterado de la tecnología, y por eso tenemos un experto en casa que nos dirá cuál es el gadget perfecto. Adelante, ya. Mi querida Carlita, te tengo una gran sorpresa. Esto te va a encantar, fíjate, a ti que te encanta estar tomando fotitos, subirlas a la internet, y bueno, mil cositas ahí de la tecnología, ¿verdad? Y nomás, esto que tenemos aquí, es el Galaxy S2, si no es verdad que sí. Y esto conozco a nuestro querido Julio Vélez, quien es el experto de la tecnología y que tienes muchos fans, si os fijaran por ahí, que están pendientes de tu sección. Muchísimas gracias. Me anoto como la primera. ¡Ay, gracias! ¡Ay, sí! ¿Cómo he aprendido? ¿Ustedes saben que soy medio ignorante en estas cuestiones? Bueno, y es que salen cosas bien seguido, así es que pues tenemos que estar a la vanguardia, y precisamente nos han estado preguntando mucho. Ha tenido mucho éxito hablar de los teléfonos inteligentes en esta sección, porque pues es algo que tanto la mujer como el hombre de hoy utilizamos constantemente en nuestro trabajo, en la escuela, ya no es nada más para hablar por teléfono, podemos hacer centenares de cosas diferentes, literalmente miles. Ahora con las aplicaciones es algo fabuloso, sí, es algo interesante, y ahora lo que tenemos que hacer es elegir un buen aparato. Hay muchos buenos, pero esta vez quisimos hablar de este que muchos lo llaman el smartphone o el teléfono inteligente del año, por las características que reúne. Hay quien, mira, lo contrario, nosotros lo que hicimos fue tenerlo unos días, estarlo probando, que es esta belleza que ven ustedes aquí. De entrada lo que llama la atención es que es grande la pantalla. A ver si quieres pasarlo para que tú puedas hablar tranquilamente en lo que presumimos. Es grande la pantalla, como ustedes pueden ver, son 4.3 pulgadas de pantalla con una tecnología, son términos técnicos, se llama Super AMOLED Plus. Esto significa que no solamente está grande, sino que tiene mucha nitidez, se ven muy claritas tanto las fotos como los videos. Ahí pueden ver, por ejemplo, esta aplicación que se ve el estado del tiempo actual, los molinitos esos que están atrás moviéndose, en realidad están interactuando con el estado de tiempo que tenemos ahorita. Si estuviera lloviendo, se vería lluvioso. Ay, no es cierto, en serio. Está padre. No es una belleza. No, bueno, ya. Y son de las aplicaciones que trae integradas el teléfono. Hay que destacar lo que hemos platicado muchas otras veces, que a lo mejor a ustedes se les hace la pantallita, vamos a verlo por atrás, a lo mejor la pantallita se les hace común de los otros que les hemos mostrado. Esto es porque el sistema operativo es el mismo, Android. Hemos estado platicando de este sistema operativo que se ha hecho un estándar en muchos teléfonos inteligentes, pero esto no es que sea malo, al contrario, es bueno porque permite que un montón de aplicaciones, sean compatibles, tenemos mapas, tenemos otra para detectar códigos de barras, muchas cosas diferentes. Quiero que noten que el grosor de este aparatito es de 8.49 milímetros. Es como las modelos, cada vez más delgadas. Exacto. Esto fue algo que llamó mucho la atención porque los que saben de esto conocen que el año pasado ya se había estrenado el primer modelo, el Galaxy, y lo que tenía es que la pantalla era un poco más pequeña. Ahora, hicieron la pantalla dramáticamente más grande que el modelo anterior, pero sigue estando igual de delgado. Y es más, lo notaron ustedes cuando se los presté, pese a 116 gramos. Es algo que llama la atención. Es comodísimo. Sí, y está padre porque aparte tiene una cámara muy poderosa. Es lo que yo iba a llamar, me encanta también estar haciendo el mitote, ¿verdad? Y ahí vamos a ver lo de las fotos. Vamos a tomar fotos a toda la gente. ¿Qué es Víctor Segarra? ¿Cómo pone atención? Mientras les sigo platicando que es que otra de las mejoras que tiene... A nuestros invitados del día de hoy también, ¿cómo no? Ay, de todo, de todo sale. Y para que ustedes conozcan a todo el equipo de producción maravilloso. Déjenme y les enseño. Mira, más que sonrientes están los muchachos hoy. Así es. Pueden ver que, bueno, son fotografías en alta definición. Ahorita van a ver más o menos la calidad. Tiene, se pueden igual enviar por correo, se pueden subir a las redes sociales. Graba videos también en alta definición cuando le das aquí. Ahí se puede ver la calidad de las fotos, que está muy padre. Tiene una cosa que a mí me encanta que les estaba mostrando, que si pone uno los dos pulgares en frente de la pantalla y lo hace uno para adelante o para atrás, se hace el zoom con el acelerómetro que tiene, como si se estuviera uno acercando a la pantalla. Son detallitos muy interesantes que le meten a estos aparatitos que hacen que a personas de todas las edades y de todos los gustos... Resulta muy atractivo. Exacto. Es que es muy accesible para manejarlo. Yo siempre he reconocido que me cuesta en trabajo este tipo de tecnologías y ahorita, de las primeras veces, me atreví a ver Julio Presta, solito te va guiando. No necesitas saber gran cosa, juegas con él, es muy accesible, en serio, para los que estábamos un poquito alejados y que desde ahorita ese se va conmigo, ¿eh? Exacto. Por favor. Sí, ya tiene tu nombre marcado. Ay, gracias. Pero sí, está muy padre porque, bueno, la pantalla grande, el que sea liviano, el que la batería sea de muy alta duración y esta tecnología de los procesadores hace que sea mucho más rápido y más versátil. Si ustedes se fijan... Vean ustedes, por favor, el video. No sé, ah, si lo puedo poner así, ¿verdad? A ver, ya está enfocado. Ahí está. Ahí les voy. Vean todo el video. Ahí está lo que estaba de tomar el video. Para que vean el estudio, ¿eh? Ahí, ahí, ahí. Estamos un poquito alejados. Ahí. Este video es ahorita, o sea, ahorita, imagínense. Eso es lo que ustedes no... El señor Millán, nuestros invitados. Sí, sí, sí. Se nos quedan... Ahí se ve todo lo que sucede. Vean el tamaño de la pantalla. Realmente es apantallador. Valga la redundancia cuando lo sacamos, depende porque sí se ve grandote y sí llama bastante la atención. Es un aparato que... No, Julio, está increíble. Lo más ligero. Exacto. Lo más ligero, lo más estético y además es un fiel testigo para que se den cuenta que uno se está tratando de concentrar mientras hay mucho movimiento. Aquí atrás. Ahí se nota. Tiene cámara invertida. Vean ustedes eso. Tiene una cámara invertida que permite la videoconversación. Ahí lo pueden ver cómo está funcionando en tiempo real. Ahí están otra vez exponiendo detrás de cámara. Estamos viendo detrás de cámara. O sea, es en este momento lo que estamos viendo ahorita. Es tiempo real. Mira, otra vez. Ahí se está. ¡Oh! 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 Ahí está. No, y además siempre eso es la solución para cuando te quieres tomar la autofoto, el autovideo. Por supuesto. Y no es de adivínale si quedaste en cuándo. Ahí están todos. ¡Saludad, muchachos! Un saludo. A los conciertos es fabuloso porque tomas unos videos en alta definición, por cierto, que se ven excelentes. A mí también te lo llevas. ¿Y qué capacidad de memoria tiene? Ah, mira, hay dos modelos. Uno tiene 16 gigas de memoria, de capacidad, y otro 32 gigas, que es mucho más que suficiente para que grabes hasta las vacaciones completas fotos y videos. Y después los pasas a tu computadora, los subas a redes sociales o lo compartas con tus amistades. Es un aparato que te digo, está completísimo, tiene correo electrónico, tiene acceso a Twitter y Facebook y un montón de cosas. Tenemos acceso también a estas nubes virtuales para guardar nuestra información que nos platicamos. Para que veas como si pongo atención. En fin, es un aparatito este. Te digo que salió un modelo el año pasado, fue muy exitoso, fue de los más vendidos a nivel mundial. Y yo estoy seguro que este va a funcionar bastante bien también, sobre todo, porque para la mujer de hoy es muy práctico. Es súper práctico. Oye, Julio, pues mil gracias. Y ya sabemos, el Galaxy S2. Y seguimos en la tecnología, pero de los astros. Vámonos para allá. Vámonos, Víctor. Vámonos para allá.